Necesitamos dos cucharadas de arena, una de cola blanca y dos de pintura acrílica. Mezclamos y lo vamos a aplicar en una lata. Va a servir para dar imprimación y para dar textura. Una vez esté seca, la parte de arriba la vamos a pintar de color verde menta y la parte de abajo en color blanco. Vamos a usar la técnica del falso enlozado. Vamos a pintar una línea negra en los dos bordes, tanto arriba como abajo, y hacer unas pequeñas manchas. Para envejecer vamos a sombrear con pintura acrílica en color marrón. Vamos a decorar también con una servilleta. Aquí la tengo, le quitamos las dos capas blancas y recortamos el motivo con un pincel húmedo. Vamos a pegar la servilleta con barniz poliuretano, que también vamos a utilizar para barnizar toda la lata y así protegerla de la humedad. Le hacemos unos orificios, le ponemos una planta y ya tenemos nuestra maceta a partir de esta lata.